¡Suscríbete! Qué pena, porque me flipan. Bueno, a veces sí los bailo. ¿Qué te pasa tan borracho? Estás en nuestro... Llamo mucho a la policía. Hace falta llamar a nadie. Paco, ¿puedes aguantar aquí un momento tú solo? No. Perfecto. Fer, David, conmigo. Pero que he dicho que no. Amigo, yo soy la policía. ¡Laura! Voy a pasármelo bien. Voy a pasármelo bien. Cuando el amor llega, no se puede controlar. Es un sentimiento súper fuerte. ¡David! ¡Paquitos! ¡Soscríbete! ¡Paquitos! 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 El amor es una mierda. No. El amor es lo más bonito que hay. ¿A que sí, Fer? Claro.